Mi nombre es Lola de Yabud Delgadillo Vargas, soy secretario en Agenda Nacional Política Trans de México y director nacional del Movimiento de Trabajo Sexual de México. Esta cuestión que he ido avanzando de las agendas transodiantes, por ejemplo, las que dicen que nosotras estamos queriendo hacer un borrado de mujeres, cuando nuestra agenda no ha sido esa, nuestra agenda ha querido que se incluyan a todas las personas. Se les olvida a estas personas transodiantes que nosotras no nacimos por generación espontánea, no nacimos de un huevo, no nacimos de una semilla. Obviamente yo nací de mi madre, tengo hermanas, tengo sobrinas, mis hermanos tienen sus esposas. Lo menos que yo quisiera es que mi propia familia, ya no voy más allá, pero que mi propia familia, mis amigas sean violentadas o alguien llegue y les quite sus derechos. Nosotras venimos a buscar nuestros propios espacios, simplemente hemos venido a reivindicar nuestros derechos y a exigir el respeto que merecemos. Que luego nos dicen, ustedes piden tolerancia y ustedes mismas son muy intolerantes. Pues sí, yo no tengo por qué aguantar que todo el tiempo me estén violentando, quieran quitarme mis derechos o que simplemente nieguen quién soy y sobre todo decidan hacia dónde tengo que ir o qué es lo que yo tenga que hacer. Igual en el tema del trabajo sexual, muchas veces siguen diciendo que es una situación del capitalismo, del patriarcado, que nosotras y nosotros estamos cosificando a las mujeres o los cuerpos. Si yo quiero utilizar mi cuerpo como herramienta de trabajo, es mi derecho. Y creo que una de las premisas primordiales dentro de la búsqueda de los derechos es que cada quien puede hacer con su propio cuerpo lo que una quiera. Querer colonizar nuestras voces, querer hablar por nosotras, creo que es el mayor error de estos movimientos. Si vengo yo a exigir, no vengo a ver si me quieren dar el respeto, porque merezco el respeto igual que las demás personas. Si a la gente le parece o no le parece, quién soy, cómo soy o lo que soy, pues yo nunca he andado diciendo a las demás personas o metiéndome en la vida de las demás personas, ¿por qué meterse en la mía? No somos una moda, lo que sí está de moda es que la gente quiera meterse en los derechos de las demás personas. Vámonos respetando, dejemos de violentarnos y busquemos una armonía y puntos más bien donde coincidamos. Siempre de cuidarnos, lo más importante es dejarnos vivir.